La brecha salarial que existe entre los trabajadores de la comarca y los del resto de la provincia se ha convertido en el principal escollo de la negociación del convenio colectivo de los trabajadores de la empresa Serveo Facilities Management, titular de la concesión del servicio de limpieza de los centros sanitarios gaditanos. Por este motivo ha iniciado hoy una huelga con carácter parcial e indefinido que consiste en paros de dos horas de duración por turnos que se realizan en las franjas horarias entre la una y las tres de la tarde en el turno de mañana, entre las tres de la tarde y las cinco de la tarde en el turno de tarde y desde las diez de la noche a las cero cero horas en el turno de noche. Los representantes sindicales denuncian que los empleados del campo de Geolaltar cobran un 30% menos que sus compañeros y otros núcleos poblacionales de la provincia. Una situación para la que la empresa no ofrece solución porque la propuesta empresarial se limita a incrementos a tres años que no superan el 5% de la subida. El convenio de limpieza en hospitales y centros de salud de la provincia afecta a más de 230 trabajadores, en su mayoría mujeres.